Música Hay muchos corridos, también se escuchan historias Pero por la atención es lo que voy a contar de ahora Esto no es para nadie, ni aunque sea muy buena gente Tampoco el presidente, eso tenga lo bien presente Tampoco van a notar con mi violencia ni a la muerte Esto es para allá arriba, esto es algo diferente Música Hay muchas preguntas que va, que pierdo mi tiempo Que ya me deje de eso, que eso es para los tiempos Por los que no saben que la vida no es segura Las manos están a cortas y por si tienen la duda El cielo y el infierno son el final de la vida No hay para donde hacerlo, son las únicas salidas Así que ya lo sabes, en tu vida no decides Si quieres irte al cielo y este por ti que te dime Que lleguen en tu vida el Cristo que quiere salvarte Pero si no me dejes eso es para los tiempos Pero si no me dejes eso es para los tiempos Ya me dejes de eso, que eso es para los tiempos Pero los que no saben que la vida no es segura Las manos están a cortas y por si tienen la duda El cielo y el infierno son el final de la vida No hay para donde hacerlo, son las únicas salidas Así que ya lo sabes, en tu vida tú decides Si quieres irte al cielo es el por ti que te dime Entrégale tu vida el Cristo que quiere salvarte Pero si no me dejes eso ya es por tuya parte